Yo recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, la bajada, la lluvia. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos, me hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Que partió a la guerra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. Víctor Jara. Con ánimo chicos, a ver, somos poquitos, pero bueno, ¿no? Ya, a ver. Quise empezar con una canción más lentita, para que nos fuéramos conociendo. Es el mejor tema que recuerdo Amanda. Ahora, si quieren aplauden, cantan. Soy agua, playa, cielo, casa. Soy agua, playa, cielo, casa. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. Cómo te explico cosas mundanas. Cómo te explico cosas mundanas. Peque, cómo te explico cosas mundanas. Cómo te explico cosas mundanas. Cómo te explico cosas mundanas. No estoy en cuenta. Cómo te explico cosas mundanas. Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Habrá mirándose a los ojos, sacarlo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Yo soy, yo soy, yo soy Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está No quiero más de lo que pueda dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Habrá mirándose a los ojos, sacarlo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Con ganas, pochequillas, con ganas, si venimos a pasarlo bien Esto es una fiesta ¿Sí o no? Los que están al fondo, vengan, acérquense nomás, acérquense Ahora se pone lo bueno, vamos subiendo, de a poquito vamos subiendo Ya, las palmitas necesito aquí Uy, eso no es rico Uy, eso no es rico Con ganas, con ganas Abre senda por los cerros Deja su huella en el viento El águila le da el vuelo Y lo cobija en silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejó del miedo El pobre siente sus pasos Y los siguen como ciegos Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Su cabeza es rematada Por cuerdos con garras de oro Como lo han crucificado La furia del poderoso Hijo de la rebeldía Los siguen veinte más veinte Los que regalan su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Hijo de la rebeldía Los ingres 20 más 20 Porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle, 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 estamos solitos, mañana al rato van a estar todos apretados por ahí. Así que ahora, disfrutemos que estamos solitos. ¿Ya? Cantamos ahora. Esta se la saben todos también. A ver. A ver si dice, zambalando, zambalando, que tienes tú, con fuerza él, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia tan fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de hacer cosas, dijo con ánimo entero, ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura, como si fuera basura, que se arroja el pavimento. No saben que el descontento, entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Hoy día alzamos la voz con una sola memoria. Hoy día alzamos la voz con una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil, Almozambique. Ya no hay nadie que replique. Somos una misma historia. Zambalando, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Zambalando, zamba, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo. Seguímos, ¿no? Ya, chiquitos. Ahora quiero presentar una amiga. Vamos a hacer un tema a las dos juntas. Pero necesitamos apoyo para que ustedes canten con nosotros. ¿Ya? ¿Quieren cantar con nosotros? Ya. Miren, con ustedes tienen a mi amiga Andrea Díaz. Un gran aplauso para Andrea Díaz, por fin. Muy buenas tardes. Aló, aló. ¿Cómo está? Ya, chiquitos. Esta canción, todos la sabemos, así que con power, pongámosle, bueno, el color aquí. ¡Vamos, las palmas! ¿Dónde están los boquinos? ¡Esto! Sufieraste conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor, hice mi lado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverás tus ojos taladrados, sube a nacer conmigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanaco, tutelares, albañil del andamio desafiado. ¡Vamos, las palmas, arriba! ¡Vamos, las palmas, arriba! ¡Hermano! ¡Vostradme vuestra sangre y vuestro surco! ¡Decidme! Aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grato Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron Encendé los viejos pedernales, las viejas lámparas los latidos pegados a través de los ríos y las llagas y las hachas de enbrillo ensangrentado Yo vengo a hablar con nuestra boca muerta Contadme todo cadena, cadena Es labor, es labor Paso a paso Afilar los cuchillos que guardasteis Ponerlos en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de trígues enterrados Y dejadme llorar Horas, días, años Edades ciegas Siglos entelare Encendé los cuchillos que guardasteis Encendé los cuchillos que guardasteis Gracias por su invitación amiga, te quiero mucho Muchas gracias Voy a querer una foto Sí, espérate 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 Sí, espérate Nos ponemos la foto aquí Sí, sí, pero hay que aprovechar estos minutos Y hasta aquí Vamos Tenemos permiso Tengo permiso para cantar toda la tarde, chiquillo Entonces vamos a cantar Vamos a recordar a nuestra querida Violeta Parra Ya Violetita A ti esta canción Corazón contesta ¿Por qué palpitas? Sí ¿Por qué palpitas? Como una campana Que se encabrita Sí Que se encabrita ¿Por qué palpitas? No ves que la noche La paso en vela Sí La paso en vela Como el mar violento La carabela Sí La carabela Tú me desvelas ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme así, pa' maltratarme como el prisionero Por lo gendarme, sí, por lo gendarme, quieres matarme Corazón maldito, sin miramiento, sí Sin miramientos, ciego, zurdo y mudo De nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento Nuestra querida hermana Mercedes Sosa Interpretaba siempre este tema de nosotros los chilenos Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, sin que esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Todo chiquito Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Me voy a despedir con un tema Pero chiquillo ya, las palmitas Este otro año voy a traer un bombo todo Vamos a traer una orquesta pa' acá Ya Son dos temas juntos, ¿ya? Vamos a hacer un mix Ay, se me olvidó Aquí viene el muerto de Marigüitay Cuatro pescadores lo van a enterrar Cuatro pescadores lo van a enterrar Aquí viene el muerto de Marigüitay Ay, ay, ay Las palmitas, chiquillos Eh, 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 eh ¡Esto es una fiesta! Partió cantando ya al aclarar Volvía muerto Juan Salazar Lo amordazaron los del lugar Con su franela de parrandear Anoche, anoche salió a pescar Cantando anoche se dio a la mar Y ya lo llevan a sepultar En una caja sin cepillar Muda la gente Lo ven pasar Luego se quedan Mirando el mar Anoche, anoche Salió a pescar Cantando anoche Se dio a la mar Yo no sé que tengo yo corazón Que tengo el pecho maluco Ay, corazón Que tengo el pecho maluco Allá viene un corazón Corazón bello Que tengo el pecho maluco Allá viene un corazón Será porque me comí corazón La sala de un tataruco Ay, corazón La sala de un tataruco Allá viene un corazón Corazón bello La sala de un tataruco Allá viene un corazón A la una canta el guapo corazón Y a la dos canta el cobarde Ay, corazón Que a la dos canta el cobarde Allá viene un corazón Corazón bello Que a la dos canta el cobarde Allá viene un corazón Y yo cantaré a las tres corazón Por haber llegado tarde Ay, corazón Por haber llegado tarde Allá viene un corazón Corazón bello Por haber llegado tarde Allá viene un corazón Allá viene un corazón